Hoy, sábado de pasión, contábamos las horas para poder acompañarte por las calles de Málaga, con ojos llenos de lágrimas y con una gran resignación entre nuestros hermanos. No te llevaremos sobre nuestros hombros, debido a esta situación tan desoladora y dramática que tu pueblo cristiano está viviendo. Pero no queremos estar tristes y seguir recordando esos domingos de gloria, y que al cerrar los ojos volvamos a sentirnos cerca de ti. Y como cada año viene a mi humilde memoria tu imagen, esplendorosa y elegante, en ese tinglao mirando a nuestra parroquia de la Divina Pastora. Este año, inalcanzable para todos, pero te seguimos sintiendo en nuestros corazones, como un sueño divino que comienza así. Domingo de Ramos Tres toques de campana Y otra vez nos olvidamos de todo y solo nos dejamos llevar por ti. Nos fundimos en tu sentir En tu dolor En tu soledad Y pensamos ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos hace sentir tan plenos y tan seguros? Pero no hallamos respuesta Y cada año Volvemos a pasar contigo Horas de duro Pero a la vez Placentero esfuerzo Que después se ven recompensadas Mirando tu cara morena La oscuridad Y el silencio de tus pasos Crujiendo por las calles de Málaga Nos hace sentirnos más fuertes Más seguros Y rebosantes de fe Para predicarle al pueblo entero Que no estás solo Que toda Málaga te acompaña en tu soledad Que aquí Tienes a tus hijos de fe Que harán que no te derrumbes, Padre mío Y con hombros doloridos Te subiremos hasta el más alto reino celestial No importa el dolor Solo nos importa acompañarte en tu caminar divino Sin mirar atrás Olvidando nuestros rencores Nuestras debilidades Y vamos pidiéndote a ciegas Ser mejores hermanos Ayudar al que más lo necesita Acompañar a los que están solos Y así Poco a poco Fundirnos en uno solo Culminando esta aventura De fe y amor Hacia ti, mi Señor Ya va llegando la noche Y tus pasos se van oyendo Desde calle Dos Aceras Otro año más consigo dibujar El sueño de verte andar Con tu elegancia y solemnidad Que te caracteriza Y llegas a tu plaza de capuchino Para encontrarte con tu madre María Santísima del Dulce Nombre Que viene detrás de ti Deseando abrazarte de nuevo Y ambos Cogidos de las manos Cuán enamorados Te pedimos que el próximo año Nos llenes de esperanza De salud Y de amor Se va acabando este bendito sueño Pero no quiero irme Sin antes Míralo a los ojos Y pedirlo por nuestra familia Los amigos Por los seres queridos Que descansan en la gloria Por los pequeños Que vienen en camino Y crecerán en vuestro legazo Para que nos deis fuerza Para estar otro año más Debajo de vuestros varales Por mis hermanos Que codo a codo Y trabajando en bloque Hace bombear Este corazón capuchinero Por todo eso Y por lo que vosotros Y yo sabemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Gracias por ver el video.